Bueno, debo confesar que este es sin duda uno de los momentos que más estaba esperando yo desde hace rato. Es uno de los momentos más emocionantes. Yo realmente quería que mis compañeros de la Comisión de Concertación Laboral nos acompañaran y tuvieran la oportunidad de conversar con ustedes y tuvieran ustedes la oportunidad de oírlos de primera mano. Yo con ellos he pasado muchas más horas que con ustedes. Especialmente a fin de año, ¿no? Yo con ellos he pasado muchas más horas que ustedes. Están las tres principales centrales de trabajadores. La señora ministra que además también nos ha ayudado, sirve de mediadora, trabaja, hace propuestas. Y Ricardo que de alguna forma hoy en día en este panel es nuestro medio aliado y que además ha decidido yo quiero trabajar en este tema, yo quiero dar la opinión, yo quiero generar polémica de manera que bienvenidos todos, bienvenidos los cinco. Para nosotros es verdaderamente un honor tenerlos acá. La razón por la cual quisimos tener este panel es porque en Colombia faltan conversaciones, en Colombia faltan diálogos. Es natural que en los 75 años de la ANDI, 75 años haciendo empresas, 75 años trabajando con los trabajadores de Colombia, 75 años habiendo generado muchas cosas, muchos productos, muchos servicios, bienestar para la población, bienestar para el país, es natural que nosotros podamos realmente tener este tipo de conversaciones acá. Es natural que cuando uno se hace la pregunta de cuál es el papel del sector privado, cuál es el papel del empresariado, de las empresas en el desarrollo del país, pues hombre, uno se siente con los trabajadores. Alguna vez uno de los presidentes de la central de trabajadores me dijo, me dijo, lo voy a invitar a mi congreso y para que hablemos y conversemos. Yo le dije que sí, que con mucho gusto, que allá iba a estar. Finalmente no me han invitado, pero espero que después de esto me inviten. No puede ser, ¿cómo no lo han invitado? Sí, pero me preinvitaron. Pero tienen que cumplir. Hay que extender la invitación formalmente. Yo espero poder hacerlo, porque en realidad es mucho más lo que construimos que lo que discutimos. Realmente es mucho más. Las noticias usualmente se concentran mucho más en el momento en el cual tenemos una discusión, tenemos una desaveniencia, pero la realidad es que es mucho más lo que construimos que las diferencias que nosotros tenemos. Es mucho más realmente lo que le aporta al país, digamos, la unión de las empresas y sus trabajadores que los eventuales conflictos que se hayan presentado en algún momento de la historia. Y yo sí aspiro, se los digo genuinamente, yo sí aspiro a que nosotros tengamos permanentemente un diálogo, podemos tener diferencias, podemos tener diferentes posiciones, podemos tener opiniones separadas, o inclusive completamente distintas, pero siempre vamos a estar trabajando juntos. Yo no sé, Ricardo, si tú quieres decir algo en este momento. Pues lo primero es que es un honor estar aquí en este encuentro, porque me parece que el mensaje es muy importante y de fondo para todos, que es el diálogo social, en el que también los medios de comunicación tenemos una responsabilidad muy importante. A esta hora, pues estamos, por supuesto, en bluradio.com y en nuestro Twitter, arroba bluradio.com, por supuesto, también en la página de la ANDI. Yo creo que el temario es muy interesante porque son los asuntos que hoy están tal vez más presentes, porque estamos en los momentos en los que vemos que las profesiones que nosotros o nuestros padres en su momento estudiaron ya no son las que seguramente a futuro van a ser las que tengan mayor mercado, porque están cambiando las condiciones en las que hoy se está adelantando toda la jornada. Ya no tenemos precisamente el trabajo que antes era para toda la vida, que uno entraba muy joven como practicante de tal vez una empresa y se pensionaba. Llegaban a los 65 años, 60 años, 57 años antes, se pensionaba y adiós. Todo ha cambiado tan rápidamente que yo creo que es muy importante, doctor McMaster, este momento. Y pues nada, empecemos. En algún trino que yo ponía, creo que el día de ayer o por la noche, decía, están pasando muchas cosas en el mundo, está cambiando la forma de los jóvenes de relacionarse con el tema del trabajo, tenemos el reto de la revolución digital. Un país como Colombia, lo acaba de decir nuestro amigo Mtutsi, un país como Colombia tiene un reto gigantesco en términos, por ejemplo, de informalidad. Algunas cifras de desempleo no nos dejan tranquilos, no nos dejan contentos. Realmente el reto que tenemos es por delante gigantesco. Tenemos el tema de la migración de los hermanos venezolanos. Son muchas cosas que quizás nos obligan a pensar en el tema del mundo laboral y pensarlo bien, pensarlo en constructivo, pensarlo en qué podemos hacer, pensar cómo hacer para generar más empleo y mejor empleo. Yo quisiera, Ministra, preguntarle a usted y darle a usted la palabra un poco, digamos, alrededor de cuáles son esos retos que tenemos en este momento, digamos, en el mundo laboral. Dado que somos cuatro o cinco, digamos, que vamos a hablar, yo les propondría que tuviéramos intervenciones cortas cada uno de tres minutos y luego vamos viendo a ver cómo hacemos para generarle dinamismo a esto. Ministra, ¿cuáles son los retos del mundo laboral colombiano y del mundo laboral a nivel internacional? Muy buenos días a todos. Efectivamente, el mundo laboral está cambiando en todo el mundo. ¿Por qué? Porque la llegada de nuevas tecnologías, la misma actitud que tienen los jóvenes hacia el trabajo, la flexibilidad, quieren trabajar desde su casa, quieren trabajar desde otras partes del mundo y entregar a través digitalmente el resultado de su trabajo. Y para poder llegar nosotros a eso y que se respeten los derechos de los trabajadores, nosotros tenemos que llegar al punto de saber que el tipo de contratación no puede afectar los derechos laborales. Pero que nosotros como colombianos, si no nos ponemos en eso y flexibilizamos un poco la contratación, lo que va a pasar es que la informalidad va a aumentar. ¿Por qué? Porque el empresario va a querer siempre estar al día con la tecnología, porque si no, no puede vender. Y el trabajador, pues le toca trabajar y le toca acomodarse a lo que sea. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ver en qué está el mundo para poder realmente proteger los derechos de los trabajadores. Nosotros creemos en la formación pertinente. Ese es otro tema muy delicado del momento. Y es que, ¿será que estamos formando personas para lo que se necesita o estamos formándolas para algo que ya pasó de moda? Ese es un tema que nosotros tenemos hoy en el SENA como prioridad. Es decir, los empresarios tienen que decirnos qué es lo que necesitan, qué tipo de trabajador necesitan. Nosotros logramos llevarnos para el Ministerio de Trabajo, con la supervisión del Ministerio de Educación, el Sistema Nacional de Cualificaciones, para poder certificar algunas competencias y algunos oficios de tal manera que no solamente sea la universidad la que tenga valor, sino que también el tema de los tecnólogos técnicos, los saberes tradicionales tengan igual valor para poder acomodarnos a los cambios del mundo. Eso, para no ir... Perfecto, está bien. Luego lo vamos complementando, Ministra. Ahí tenemos la oportunidad grande, digamos, de ir complementándolo. Miguel Morantes. Miguel Morantes es uno de los decanos realmente, hoy por hoy, del mundo sindical, uno de los líderes más importantes, el presidente de la CTC. Miguel, una pregunta para ustedes. Si uno le preguntara a ustedes como líderes sociales, como líderes sindicales, como representantes de los trabajadores, digamos, cuáles pudieran ser las propuestas para lograr un mayor crecimiento de la economía, para generar mayor empleo, ¿qué pudiera usted decirme? ¿Cómo podemos nosotros realmente trabajar conjuntamente para poder tener una economía en donde tengamos mayores capacidades de ofrecerle oportunidades a las personas? Bueno, ya le respondo la pregunta, doctor, con el mayor gusto. Lo primero quiero decirles que, así como ustedes están cumpliendo 75 años, nosotros acabamos de cumplir 84 años, o sea, que son un poco mayorcitos en cuanto a la presencia en nuestro país. Pero eso no se notaba, Miguelito. La CTC, sí. El 10 de agosto, precisamente, estábamos en Tunja y estábamos recordando que ahí… Bueno, felicitaciones. Muy bien, entonces, tenemos, nuestras organizaciones han tenido experiencia con nuestros profesores en distintos eventos del país y también en el diálogo y en la concertación. Y queremos recordar que hace más o menos 70 o algo así, estábamos fundando la primera caja de cooperación familiar… Así es. …con fama, que este mismo mes se cumple también el aniversario. Exacto. Muy bien. Entonces, eso es un bien para el país que hemos buscado que siempre se proteja. Y ahora con la pregunta sobre lo que podemos hacer para la cooperatividad, es que claro que sí. Y ahí nosotros nos pegamos de lo que la OIT siempre ha dicho, el diálogo social, porque además este panel tiene como principio el diálogo social. Y entonces el diálogo social para buscarle salidas a todos los conflictos. El problema… y el diálogo social siempre lo va a obtener, es como que estamos seguros que eso nos resulta. El diálogo social, con una condición, cuando entremos al diálogo social, tenemos que tener claro todos, todas, es decir, las tres partes o las que estemos involucradas, en que es necesario que eso sea productivo, que al final de la reunión haya algo diferente a lo que había antes y que no va a ser negativo, siempre buscando algo positivo. Algo que se ganó, que algunos cedimos en algo para ganar otra y cada quien seguramente va a salir satisfecho. El diálogo social, con el título aquel que siempre manifestaron, que es el de gana-gana, todos ganamos en un diálogo, tenemos que salir con algo productivo. Sobre eso podría ser nuestra propuesta. Bien, gracias, Miguel. Yo no sé ahora, Ricardo, si tú luego repreguntas. Yo quería… Sí. Adelante. No, no, adelante. Tranquilo. No, no, yo quería preguntarle a Diógenes, con Diógenes, hemos tenido esta conversación digamos en varias ocasiones y un poco estamos todos retados. La verdad es que no es solamente un tema de, por supuesto, de los empleadores, también lo es de los representantes, de los trabajadores. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para crear más empleo? ¿Cómo hacemos para tener mejor cobertura, digamos, en términos de reducir la informalidad? ¿Cómo hacemos para tener mayor crecimiento? Diógenes, desde la CUT, ¿ustedes qué piensan? Bueno, debo confesar que Bruce me manifestó que se había sentido gratamente complacido que no me demoré ni 10 segundos en contestarle el WhatsApp cuando me dijo que estaba, si estaba dispuesto a venir al Congreso de la ANDI. Menos de 10 segundos me contesté y me dijo, allá estaré. Menos de 10 segundos y no lo dudé exactamente ni un segundo en señalarlo por algunos asuntos que creo que son fundamentales. Uno es que partimos de que somos diferentes y que tenemos intereses diferentes, pero que a partir de los intereses diferentes que tenemos, a partir de los naturales intereses de quienes son dueños de los medios de producción y los trabajadores que aportan su fuerza de trabajo, tenemos una responsabilidad muy grande con el país. Tenemos la convicción que a este país hay que resolverle muchísimas cosas. entre esas el tema de cómo resolver el tema, el problema de la informalidad y resolver el problema de la informalidad no tiene para nosotros sino dos soluciones, es impulsar a fondo el desarrollo del aparato productivo colombiano, que crezca la industria, que crezca la agricultura, que crezca lo que da fuentes de empleo. Para eso hay que resolver muchas cosas, ¿cierto? Hay una en la que es difícil ponernos de acuerdo cuando ustedes plantean que hay que incrementar la flexibilización laboral, pero hay cosas en las que nos ponemos de acuerdo y estamos inclusive dispuestos a trabajar en conjunto. En el país hay que resolver problemas como la infraestructura, que es básica para el tema de la productividad, el tema de la ciencia y la tecnología, para que haya un desarrollo tecnológico avanzado, rápido y que contribuya a generar avance en la productividad de nuestras empresas y nuestro sector productivo. Podemos trabajar y tenemos que discutir conjuntamente el fuerte impacto del altísimo costo de la intermediación financiera. Los centavos, muchísimos, que a mí me parece injusto que van al sector financiero, salen del bolsillo de ustedes y el bolsillo de nosotros y es un obstáculo realmente para progresar. Es decir, aparte de la discusión de la flexibilización, nosotros entendemos que hay que modificar muchas cosas en el país porque nosotros sí que creemos en una cosa, hay que generar mucha riqueza para que esa riqueza beneficie a fondo a los dueños de las empresas y beneficie también a nuestros trabajadores. Muchas gracias, Diógenes. Yo quería, justamente porque en el tema de la flexibilización hemos tenido una diferencia, lo dijo Diógenes, y lo dijo Diógenes, nosotros hemos venido propugnando, y quiero aquí, quizás usted quiere de pronto servir un poquito más de moderador en este caso, pero nosotros hemos venido propugnando por formas de contratación que permitan enfrentarnos a los nuevos desafíos del mercado laboral. Desafíos que tienen que ver en algunos casos con la posibilidad, por ejemplo, de atender los temas de las cosechas. ¿Cómo hacemos para atender bien los temas de las cosechas? Formalmente, con trabajadores que reciban todas sus prestaciones sociales. El desarrollo del turismo es un caso en donde tenemos nosotros eventualmente temporadas en las cuales trabajamos o con las cuales la gente va y viene, o gente que quiera eventualmente trabajar por horas o quiera trabajar medios tiempos. Ahí tenemos una diferencia. No, seguramente no la vamos a conciliar el día de hoy, pero yo quería aclararle y contarle a todos ustedes ahora que Diógenes dijo que teníamos una diferencia importante en el tema de la flexibilización. Ojalá lo podamos. Ricardo, por favor. Y sobre eso mismo yo quería preguntarle a Julio Roberto Gómez, bueno, la ministra quiere intervenir, pero le hago la pregunta a Julio Roberto y luego la ministra nos da una interpelación sobre el asunto, si le parece. Julio Roberto es el presidente de la CGT, también es uno de los curtidos y hombres con mucha experiencia en el sindicalismo colombiano. La ministra Alicia Arango decía dos cosas que son muy importantes y es un poco lo que habla Bruce y también lo que habla Diógenes. Sobre el futuro del trabajo, sobre lo que está pasando hoy. Yo creo que parece inevitable que vamos hacia una contratación distinta a la que hoy tenemos. Esos mismos mecanismos que se utilizaron durante décadas seguramente van a tener que cambiar a fuerza de los acontecimientos. Tenemos la tecnología irrumpiendo en todas partes, las nuevas generaciones no quieren estar atadas en un solo sitio, quieren viajar o quieren estar trabajando desde la casa o quieren hacer cosas diferentes. Entendiendo eso, Julio Roberto, cómo lograr esa, de alguna manera, ese equilibrio en la ecuación entre la contratación flexible sin afectar los derechos. Tal vez ese es el elemento más importante. ¿Cómo lograrlo? Las aplicaciones de hoy, no cito nombres, pero usted sabe que hay muchos, muchos escenarios hoy en los que debería mejorarse y lograr ese equilibrio. Sí, muy buenas tardes para todas y para todos. Un saludo muy especial desde el Comité Ejecutivo de la CGT. Nosotros tenemos próximamente una formidable oportunidad en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Y uno de los temas que vamos a abordar es el tema del empleo. ¿Cuáles son las propuestas que tenemos en materia de empleo? Porque si uno es parte del problema, tiene que ser también parte de la solución. Nosotros no pretendemos volver a la década de los 60 o de los 70, en donde un trabajador de coltejer se jubilaba al pie de la máquina y dejaba consignado, inclusive en la Convención Colectiva de Trabajo, la tasa de reemplazo que podía ingresar uno de sus hijos o la esposa o un familiar. Y pasaba eso lo mismo en las empresas de servicios públicos. El mundo cambió. Estamos de acuerdo en qué cambió. Pero la flexibilización no nos puede llevar a un desconocimiento de los derechos fundamentales de la gente. Y ahí la importancia del diálogo social. El diálogo social que debe tener como eje central el hombre que trabaja, la mujer que trabaja, provisto de una serie de derechos que en ninguna manera se pueden conculcar en nombre de la denominada flexibilización. Porque son los términos de moda, ¿no? La flexibilización, la desregulación, estar inmersos en las leyes del mercado, en fin. Yo creo que es necesario que nos sentemos, nos miremos frente a frente y digamos qué es lo que más le conviene a la clase trabajadora, qué es lo que más le conviene a las empresas. Porque no pueden haber empresas sin trabajadores. No hay suficientes sofías para reemplazar a los trabajadores. Siempre se va a requerir de los trabajadores. Y los trabajadores vamos a requerir de la inversión productiva nacional o internacional para poder tener derecho a un trabajo en condiciones que lo plantea la propia OIT, el trabajo decente para una vida digna. Y yo creo que hay muchas cosas. Nosotros tenemos 28 propuestas como CGT para la generación de empleados que van desde la emisión primaria de dinero hasta la protección del comercio exterior. Nuestro país no puede seguir importando 14 millones de toneladas de alimentos. No proponemos cerrar la economía, pero produzcámoslas en Colombia. Hay una serie de bienes y servicios que los podemos producir con mano de obra nacional, con capital nacional también o con capital transnacional, pero de todas maneras en función del país. De tal manera que yo creo que hay muchas cosas que podemos hacer en función de, entendiendo los cambios en el mundo del trabajo, encontrar salidas a los problemas que nos están agobiando. Bien, Ministro. ¿Usted quería decir algo? Yo quería decir que efectivamente el diálogo social es un gran paso. Nosotros, desde que llegamos al gobierno, estamos citando la mesa de concertación y estamos siempre abiertos tanto a los trabajadores como a los empresarios para poder lograr unas relaciones mucho más armónicas. Y yo sí quiero repetir otra vez el tema de la forma de contratación no puede violar los derechos de los trabajadores. Son dos cosas que hay que cumplir, pero también hay que darle un poco más de posibilidades a las personas de trabajar de una forma distinta, porque el mundo cambió. Pero los derechos de los trabajadores, como todos ustedes saben, serán siempre una prioridad. Bien, Ricardo. Sobre el punto del que estamos hablando, hay algo adicional y es que, ¿de qué manera vamos a lograr que salga adelante toda esta situación? Yo le pregunto a Luis Miguel Morantes acerca de eso, porque seguramente nos va a dar las luces de aprender cómo venían desde el mundo laboral desde hace bastante tiempo, desde lo que ocurría en los años 60, en los años 70, en los años 80 y lo que viene ahora. ¿Cuál es la propuesta o cómo ven ustedes desde los sindicatos lo que hoy debe hacerse? Ese diálogo social que es fundamental, pero más allá de eso, lograr encontrar puntos de convergencia con el gobierno, con los empresarios. Yo aquí aparezco un poco como el moderador de las posiciones, porque son encontradas, respetuosas, pero encontradas para lograr soluciones, porque ya ese mundo difícilmente se va a volver a aparecer y seguramente sí hay que empezar a pensar en algunas alternativas. ¿Cuáles podrían ser? ¿Cómo se puede imaginar el trabajador hoy, teniendo la tecnología, teniendo tantos cambios que se vienen presentando? Yo creo que hay que mirar el contexto de la humanidad. Afortunadamente, Naciones Unidas y la OIT están empeñados en la Agenda 2030, los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Allí se habla de, primero, de eliminar la pobreza, ya lo escuché ya esta mañana, y lo de hambre cero. Y el punto ocho, que es muy importante y creo que aquí vamos a tener que hablar, es el de el trabajo decente y productividad, mayor productividad y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las empresas. Y claro, el desarrollo de las empresas para que haya empleo. Y me tengo ahí, que creo que ya coincidió aquí también, en que la creación de empleo, la salvación del empleo es importante, es muy valiosa. Resulta que a veces desde el Parlamento, desde el Congreso de la República, legislan, y a veces legislan destruyendo empleo, y eso es muy grave. En eso creo que hay que llamar al Congreso de la República para que mida las consecuencias. Inclusive, que esos proyectos que hay allí, que a veces salen y causan problemas, tienen que después la Corte declararlos inexequibles, y un poco de discusiones que se pierde mucho tiempo. Es mejor que eso vaya primero a la Comisión de Concertación. Allí estamos los empleadores, está el gobierno y estamos los trabajadores, y podemos opinar del asunto antes de entrar en el desastre. Yo creo que en eso tendríamos que tener mucha prudencia. Muy bien, yo quería hacerle una pregunta a Dios, y eso es algo que nosotros hemos reclamado. Colombia tiene un sistema, y quiero simplemente ponerlo como de presente para todos, Colombia tiene un sistema tripartito de conversación laboral muy apreciado en el mundo. Un sistema donde nosotros nos sentamos trabajadores, se sientan también los representantes de los pensionados, se sienta el gobierno, no solamente la ministra, sino varios otros ministros, son parte de la Comisión de Concertación, y nos sentamos representantes de los empleadores. Está la SAC, está Sobancaria, está ACOPI, está la ANDI. Realmente ahí tenemos la oportunidad, digamos, de poder trabajar permanentemente. Yo quería, digamos, plantear una pregunta un poco distinta, digamos, alrededor de un tema que nos ha preocupado, de un tema que ha sido común en varias de las conversaciones que hemos tenido el día de hoy. Nosotros hemos, y el día de ayer, perdón. Nosotros hemos hablado del inmenso reto que tenemos frente a las migraciones que se han venido presentando desde Venezuela durante los últimos, bueno, los últimos dos años, digamos, es cuando se ha exacerbado realmente el tema. Entendemos y hicimos un compromiso, de alguna forma lo dijimos claramente. Nosotros como empresa tenemos que eventualmente, por supuesto, no discriminar nunca, pero además generar, digamos, políticas que nos permitan realmente atender a esa población. Como una de las poblaciones vulnerables presentes hoy en día en Colombia, algunas personas estiman que son 700 mil personas en condición de trabajar, seguramente son en total entre un millón y un millón doscientos mil personas que han llegado al país o están aquí, entre un millón doscientos mil y un millón trescientos mil personas que están aquí. ¿Ustedes cómo ven ese tema? Porque de alguna forma nos han retado. Apareció, no hay que decirlo, no quiero decirlo mal, pero aparecieron personas nuevas buscando trabajo, personas nuevas con necesidades, personas nuevas que necesitan ingresos. ¿Ustedes cómo lo ven, diógenes? ¿Ustedes cómo lo han visto desde la CUT y cuál es un poco la posición y qué solución podemos proponer entre todos? Primero, señalar que creo que la Comisión de Concertación se está acercando a un momento definitivo en donde vamos a poder mezclar tres asuntos fundamentales en la discusión. lo que tiene Andy y los gremios en la cabeza dentro de la situación que tiene el país, las percepciones que tiene el gobierno en materia de cómo resolver la informalidad, tal vez volviéndola formal mediante los decretos, pero también algo que nosotros tenemos que es un paquete de enormes recomendaciones que vienen desde la OIT, vienen desde el Comité de Empleo y Asuntos Sociales de la OCDE, vienen desde el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos y vienen desde Canadá. Y prácticamente hemos acordado que vamos a abordar todo eso y yo creo que de eso algo positivo va o debe salir en estas relaciones. El otro asunto es que es indiscutible que para un país que tiene serios problemas económicos, no me voy a meter en chifras, pero tenemos serios problemas en la cuenta corriente, serios problemas en la balanza comercial y serios problemas en el déficit del presupuesto, que una migración tan grande como la que se está dando, pues indiscutiblemente constituye un problema para el país. No estoy diciendo que los compañeros venezolanos se hayan constituido un problema para el país, pero esa enorme migración es un problema a todo nivel y que nos corresponde dentro de la situación económica y la situación general que tiene el país, pues mirar cómo se resuelve y pues en eso vemos al gobierno haciendo indiscutiblemente unos esfuerzos que yo llamaría desesperados por atender ese que es un problema. Yo sobre eso quiero preguntarle a la Ministra de Trabajo, Alicia Rango, que está con nosotros. También es una situación muy complicada, que tiene varias aristas, porque Colombia va a ser prácticamente el único país de la región que va a seguir con las puertas abiertas para los venezolanos. Ya hemos visto cómo Ecuador, Perú y Panamá han cerrado sus puertas de alguna manera exigiendo visas y están endureciendo sus posiciones. Entonces, Colombia queda como el refugio de muchos venezolanos y seguramente va a seguir aumentando ese número. Pero hay otras cosas importantes, el reto de que el desempleo no cede, llega más gente al mercado laboral desde Venezuela, alguna de ellas que es una mano de obra, podemos decir que no es calificada, no son personas que hayan logrado tener la posibilidad de estudiar en Venezuela y vienen a subsistir y a sobrevivir como puedan a Colombia. Y además de eso, y hay que decirlo y ocurre y sucede, y es que algunos sectores, algunos empresarios se aprovechan de la situación de esos venezolanos y los contratan por debajo de las condiciones que están dadas en las normas colombianas. Un cóctel muy complicado. ¿Cómo lo piensa abordar el gobierno? Ya lo está abordando, pero ¿cómo piensa abordarlo a futuro? Porque esto no para, esto va a seguir aumentando. Bueno, nosotros lo primero que el gobierno del presidente Iván Duque ha dicho es que hay que recibir con fraternidad, solidaridad a nuestros vecinos venezolanos. ¿Nosotros qué hemos hecho? Creamos primero un sistema único de registro de trabajadores extranjeros en Colombia. Y ahí necesitamos el apoyo de los empresarios para cuando empleen un venezolano, lo registren para poder formalizarlo. Lo otro es lo que acaba de decir Ricardo, y es por favor a los empresarios no desplacen a trabajadores colombianos que con tanto esfuerzo han logrado tener formalidad para llegar a la informalidad con un venezolano. Eso es un abuso con los dos, con el trabajador colombiano y con el venezolano. Yo les voy a dar una cifra. Mire, en el año 2009, el sector de hoteles, restaurantes y comercio representaba el 18.2 de los trabajadores. Hoy el 6.3. Eso es una cifra para tener en mente y tiene que ver muchísimo con esta migración en donde las personas que tienen que trabajar hacen lo que sea, por lo que sea, pero nos está llevando a aumentar el desempleo de los colombianos y eso es un tema que nosotros tenemos que tener en la cabeza. Y es, primero, nuestros trabajadores colombianos con todos sus derechos. Los venezolanos, por supuesto, en todos los países la migración genera oportunidades para el país. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer nosotros con ellos? Estamos pensando también en todo el tema de competencias, certificación de las competencias de ellos, formación pertinente. Queremos que compitan en igualdad de oportunidades, que el colombiano tenga el mismo peso que un venezolano y no al revés. Porque si esto sigue creciendo y nosotros seguimos empleando más venezolanos, lo que va a pasar es que aún nos aumentará nuestro desempleo y la informalidad también llegará a unos números que son imposibles después de manejar. Mire, la migración ha probado que en los desarrollos locales de las ciudades, de los municipios, tiene mucho que hacer y mucho aporte que hacer. Y ellos además saben cosas que no sabemos nosotros o que si sabemos no las hacemos. Les voy a dar un ejemplo. Muchos venezolanos han puesto unos consultorios para arreglar los pies, pero es podología como el doctor Schultz, que no es el pedicure normal, sino es el tratamiento de todas las cosas que le salen a las personas en los pies. Eso no había aquí. Entonces son oportunidades que nosotros tenemos que aprovechar para que los venezolanos también con emprendimiento puedan salir adelante. Porque sí, vuelvo, insisto, nuestros trabajadores colombianos son nuestra prioridad. Yo, eh, 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 de Julio Roberto, por favor. No, eh, sobre este mismo tema, a las cosas hay que llamarlas por su nombre. La gente que viene de Venezuela, viene huyendo de la miseria, viene huyendo de la ausencia de oportunidades, viene huyendo de un régimen dictatorial. Es que no es por deporte que están viniendo a Colombia o que se están yendo para otros países. Hay un régimen dictatorial que los está obligando a llegar a nuestro país. Y no nos olvidemos que nosotros tenemos una deuda histórica con Venezuela, con el pueblo venezolano. No nos olvidemos que en la época de la bonanza petrolera, llegamos a tener siete millones de colombianos y colombianas viviendo en Venezuela, trabajando en Venezuela, contribuyendo al desarrollo de Venezuela. Consecuencialmente, la xenofobia puede caber en cualquier lugar menos en Colombia, frente a los hermanos venezolanos. Y esperamos nosotros que eso pase, ahí sí como dice el himno nuestro, que cese la horrible noche de una dictadura absolutamente inaceptable, que ha asumido en la miseria de este país, el país más rico de la región. No estamos hablando de cualquier país, estamos hablando del país más rico de la región, que tiene las mayores reservas petroleras del mundo, que llegó a tres millones y medio de barriles diarios de petróleo. Y con una riqueza minera y con una riqueza ecológica impresionante también. Entonces, ahora precisamente que hablamos de diálogo social, de la búsqueda de oportunidades aquí en Colombia, tenemos que brindársela a los demás, y se lo quiero decir con toda franqueza, a los analistas del gobierno. Ahora que no vengan a echarle la culpa del desempleo a los venezolanos. Porque ya antes de esa migración impresionante que tenemos de venezolanos, ya éramos uno de los países con las mayores tasas de desempleo en nuestro país, y con una de las mayores tasas de informalidad. De tal manera que yo creo que acoger solidariamente a los venezolanos es una responsabilidad y una deuda histórica que tenemos para con ellos. Eso era lo que quería ver. No, perfecto, muy bien. Yo quisiera, lo dijo el presentador Tutsi cuando habló de la comisión de encuesta, hay que decir que en esto nos hemos unido trabajadores y empleadores, realmente solicitando que efectivamente se verifiquen los derechos de los trabajadores y de los empresarios en Venezuela, porque sin duda han sido violentados los de todos, al tiempo. Comisión de encuesta que, por cierto, le costó mucho trabajo instalarse, se le ha costado trabajo de arrancar, no ha contado con la colaboración, digamos, del gobierno venezolano, lo entendemos perfectamente. Yo quisiera, y la pregunta era para usted, Julio Roberto, pero la verdad es que cualquiera de los tres que quiera eventualmente contestarlo para nosotros es importante. Primero, haciendo una declaración. Una de las preocupaciones más grandes de los empresarios, permanentemente, es el tema de algunos abusos de derechos, o de algunos abusos en la normatividad, que nos producen, sin duda alguna, efectos grandes sobre la competitividad, que nos producen efectos para todo. Yo celebro lo que dijo Miguel Morantes ahorita alrededor de que las discusiones laborales se puedan dar en la Comisión de Concertación Laboral. Ese es el sitio creado, además, por Constitución, donde se pueden dar esas cosas y cada vez que en el Congreso aparecen iniciativas que terminan generando desempleo, pues, hombre, le hacen daño a todo el mundo. Pero en este caso en particular quería preguntarles por temas como los carruseles sindicales, las reubicaciones laborales, el aumento de las incapacidades y ausentismo eventualmente, el tema de la estabilidad reforzada que a todo el mundo y en los estudios que nosotros hemos hecho en la ANDI, termina uno, y Diosgenes ya levantó la mano, entonces va a ser el primero, seguramente los tres quieren decir algo, pero, por ejemplo, la estabilidad reforzada que conduce a que haya compañías con 300, 400 trabajadores que no hacen nada hoy día, esa es una preocupación grande nuestra, lo dicen los dos estudios que ha sacado el CESLA de la ANDI, Diosgenes, ¿cómo hacemos para salir de eso? Porque es verdad que hay derechos, pero no se puede abusar del derecho, ¿qué hacemos? No, yo he señalado que nosotros no estamos cerrados a la discusión de ningún tema, por eso hice mención anteriormente al asunto de que nos estamos acercando en la Comisión de Concertación a la discusión global de muchísimos asuntos, porque en esa discusión global de muchos asuntos nosotros aspiramos a hablar de todo esto. Tú señalas de una sola parte, yo diría, podemos tener abusos en el sector de los trabajadores y podemos tener abusos en el sector de los trabajadores y podemos tener abusos en el sector de los empleadores. Y si yo te digo que me comprometo a trabajar para que no haya abusos de los empleadores, ¿qué me dices tú? Evidentemente, ahí queremos abordar todo el tema globalmente, porque indiscutiblemente hay que resolverlos, hay que resolverlos. Nosotros tenemos excelentes ejemplos de empresas donde mantienen su relación, manejan todos sus asuntos y trabajan bien. Hay otras que es terriblemente, no quiero profundizar sobre eso, pero creo que nos estamos acercando al momento primerísimo, creo, en muchos años, en abordar todos los temas. Roberto, Miguel, el tema para todos. Yo creo que el tema de los carruseles sindicales, así bautizados al... Creo que el doctor Echavarria fue el primero que lo escuché hablar de carruseles sindicales. Hubo particularmente en el sector público momentos en donde la gente acudió a los carruseles sindicales para protegerse del despido por la vía del fuero circunstancial. Pero hoy en día nosotros hemos hecho la autocrítica en el movimiento sindical. A nosotros no nos conviene una proliferación impresionante de sindicatos, porque esa atomización debilita al movimiento sindical. Entonces, si en términos de democracia habláramos y queremos tener que cada central tenga una oportunidad en una factoría listo, pero es que el hecho de que nosotros tengamos 80 sindicatos, 86 sindicatos en el INPEC, eso no tiene sentido ni tiene presentación. Y creemos nosotros que la mejor forma de evitar eso es la plena garantía, y en esto sí tiene una gran responsabilidad el gobierno, la plena garantía para que las personas que se organicen en un sindicato le sean garantizados sus derechos, y no necesariamente mi derecho se garantiza con un fuero sindical, sino también muchas veces con la calidad de mi trabajo. Y por ello es un llamado general a los trabajadores, a los empresarios, al gobierno, para que superemos esa tasa de sindicalización tan baja que tenemos en el país. Es decir, somos un mal ejemplo para el mundo. Mientras en los países desarrollados tenemos tasa del 42, del 70, del 85%, nosotros tenemos una tasa de sindicalización que difícilmente llegamos al 7%. ¿Cuándo en la década de los 70 estábamos llegando al 20%? Consecuencialmente, no a los carruseles sindicales, pero sí al ejercicio de la libertad sindical con todas las garantías por parte del sector empresarial y por parte del gobierno propiamente dicho. A ver, yo también tengo algo para decir ahí. Claro que nosotros estamos muy preocupados con la multiafiliación sindical. Eso nos está causando problemas, ya se dijo. Ante el mundo tenemos que no estamos haciendo las cosas bien y obviamente los censos sindicales no salen bien definidos porque una organización puede tener censados a 100 trabajadores en 10 organizaciones diferentes y entonces estamos ahí errados, no se puede buscar exactamente cómo son las cifras. Nosotros no hemos intervenido mucho en eso porque tiene muchos problemas, muchos líos y nosotros tenemos que centrarnos en otras cosas mucho más importantes. Pero hay que hacerlo y ya hemos hablado sobre ese asunto. Pero obviamente no podemos hablar de justicia y tenemos que también hablar claramente del respeto a la libertad sindical. Si alguien está afiliado a un sindicato y está allí, hay que respetarle su afiliación. No ir a despedirlo porque se afirió al sindicato. Tenemos casos, por ejemplo, de empresas donde hay un sindicato con 60 afiliados. El número de trabajadores es de 5 mil y hay un sindicato con 60. Y el día que ellos hacen una campaña y se afilian 20, a la siguiente semana despiden a 25. Y entonces el sindicato vuelve y queda pequeño, no hay crecimiento, nunca llega a ser mayoritario y tienen que trabajar con el estigma y además con la desventaja enorme de ser sindicato minoritario con todo lo que eso representa. Ahí vale la pena que tengamos que discutir y el diálogo social nos puede sacar adelante con eso. Que para nosotros es muy importante, muy valioso y creo que ahí estamos coincidiendo, pero tenemos que dialogar con el gobierno y con los empleadores para buscar la salida adecuada. Además de eso hay que hablar con las cortes, porque es que las cortes también en eso jugaron un papel, yo lo digo nefasto, nosotros luchamos por la libertad sindical, pero que se abra la perspectiva para que si en una empresa hay 20 sindicatos, o 30 o 15, que todos tengan igualdad de oportunidades, por ejemplo, para la negociación colectiva, en fin, no, nosotros consideramos que esto también tiene que tener unos límites, no pueden obligar a sentar en una misma mesa a un sindicato que tiene 4 mil afiliados con uno de 30 afiliados, en igualdad de condiciones. Y el tema de la multiafiliación, el tema de la multiafiliación, es decir, no señor, si yo estoy en un sindicato no puedo estar ni en 3, ni en 4, ni en 5 sindicatos, porque hay una embotelladora en Bogotá, de Gaseosa, no digo el nombre, para no hacerles propaganda, pero hay 85 trabajadores organizados sindicalmente, y hay 5 sindicatos, entonces claro, una persona con sentido común dicen, pero ¿cómo hacen? Si se necesitan 25, tendrían que haber por lo menos 125, ¿no señor? Porque hay algunos que están afiliados a 3 y 4 sindicatos, pues no, ya eso lo hablamos el año pasado con las Cortes, desde Ginebra, y estamos dispuestos nosotros, como centrales obreras, a prestarnos a un diálogo para ver cómo salimos de esto. Yo quería hablar, porque se me quedó el... Es sobre lo de la estabilidad reforzada. Mire, efectivamente el movimiento sindical hay que fortalecerlo, fortalecerlo, pero fortalecerlo como toca, no atomizarlo como está pasando actualmente. Porque al final, por ejemplo en el Ministerio hay 14 sindicatos, ¿y quién manda? ¿Cómo es el respeto por las mayorías? ¿Sí? Lo que estaba hablando Julio Roberto, hay que respetar las mayorías, no puede ser que nosotros tengamos sindicatos y sindicatos y sindicatos, fueros y más permisos y más permisos, porque eso también deteriora la relación empresario-trabajador. Entonces estamos haciendo un esfuerzo grande para que ese tema sea... lo podamos nosotros manejar al punto de que queremos comenzar con pliego unificado. ¿Sí? Que se unifique el pliego, mientras que nosotros logramos, con el aporte de las centrales y el aporte de los empresarios, ver cómo terminamos este problema de multiafiliación sindical, que le está haciendo daño al tripartismo. Nosotros estamos haciendo... estamos revisando el censo sindical y el archivo sindical, porque creemos que hay muchos sindicatos que tienen personas que no existen, entre comillas, y que están registradas. Y hay muchos sindicatos que tienen 10 años de no hacer ninguna actividad, que aparecen allí. Tenemos que actualizar esos registros y queremos también actualizarlo con las cuotas que los trabajadores tienen que pagar a los sindicatos y esa es una mejor manera de proteger al sindicalismo. Luis Miguel. Bueno, es sobre la estabilidad reforzada, que era la segunda pregunta, y no la alcancé a responder. Es que ahí también, por supuesto, que nosotros no entramos en la... en que seguramente todo el mundo está abusando y está persiguiendo a la gente que está enferma, pero ahí hay que tener mucho cuidado, porque nosotros conocemos, hemos visitado enfermos de distintas empresas, de distintos sectores de la producción que están muy enfermos, es decir, que adquirieron enfermedades terribles en su empresa, por gases, por posiciones, por movimientos, por las diferentes causas que causan... que el trabajo les causa enfermedad. Y están en terrible situación y algunos pues están... es decir, la empresa está cansada con ellos, claro, pero ellos tampoco tienen otra alternativa, ya no pueden conseguir trabajo en ninguna otra parte, ya son incapaces de trabajar. Y en eso hay que tener mucho cuidado, precisamente a raíz de la expedición de la resolución 049, la que pidió la señora ministra, estamos muy preocupados porque de pronto pueden cometerse injusticias muy graves. Y claro, también habrá casos en que hay también acahuetería y alguna cosa, pero son mínimos el asunto y son excepciones que obviamente también habrá que buscarle solución. Pero a los enfermos sí tenemos que buscar que no les van a causar daño, más daño, más daño del que ya tienen. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Señora ministra. Es que lo primero que hay que hacer y en donde los trabajadores nos tienen que ayudar es el respeto por el enfermo. Cuando uno hace fraude, sí, lo que pasa es que le está quitando al enfermo la posibilidad de ir al médico más pronto, de los exámenes médicos, del laboratorio, porque como hay tantas personas incapacitadas. Miren, en el año 2017 hubo en Colombia 28.290.000 días de incapacidad para 8.300.000 trabajadores. Realmente eso es una cifra que no da por ningún lado. Algo tenemos que hacer para que nosotros respetemos a los que están verdaderamente enfermos. Miren, el 67% son enfermedades comunes. Y, ¿qué estamos haciendo nosotros para eso? Lo primero, estamos creando un sistema de información con el Ministerio de Salud. Porque este tema no es solamente el trabajador. Está el médico que entrega una incapacidad cuando no se necesita. Entonces estamos creando un sistema para que haya trazabilidad, seguimiento total a todas las incapacidades que se dan en Colombia y cómo se dan y quién las da. Eso debe estar... Sí, porque aquí lo que nosotros estamos protegiendo es el derecho y no el exceso. Estamos protegiendo al trabajador enfermo. Que a los demás a veces se les olvida que se pueden morir por los excesos. Entonces, y la otra cosa es que estamos en un tema de un manual de rehabilitación integral en donde haya calificación real de la pérdida de capacidad laboral y ocupacional. Pero no puede ser posible, ¿sí? Que nosotros tengamos 28 millones de días de incapacidad en un año. Son, en promedio, 7 días por las citas que se pidieron. Eso no es así en ninguna parte del mundo. Entonces, ¿qué crea eso? Una desconfianza entre el trabajador y el empleador. Porque cuando está enfermo de verdad, entonces nadie le cree. Porque como todo el mundo está enfermo, yo sí invito a un llamado a que se respeten los trabajadores que están enfermos, que son muchos, y están en situaciones muy delicadas. Invito también a los trabajadores a que por favor protejan al enfermo. Pero no puede ser posible que uno encuentre a una persona con estabilidad laboral reforzada en las Islas Margarita. O los que tienen problemas de cadera bailando como locos hasta las 4 de la mañana. ¿Sí me explico? Entonces, y tenemos pruebas de eso. Tenemos pruebas de eso. Y eso lo que pasa es que le hace daño a la confianza del país. Le hace daño a la productividad. Entonces, yo sí invito a que cuidemos a los que están verdaderamente enfermos. Bien, bien, ministra. Ricardo, ¿quiere responder? Yo así, no, no va a responder nada. Es que muchas veces le dije a Alberto Chavarría que cuando íbamos a tener el escenario donde habláramos de todas estas cosas, estando todas. Y increíblemente, pues estamos en el escenario, en el escenario. Es la primera vez que estamos hablando de todo en un escenario. Es la primera vez. Entonces, a mí me fascina que sea delante de ustedes. Déjense por muy satisfechos que están siendo ustedes testigos del primer escenario en donde estamos hablando absolutamente, no, de todos los… en una sola sesión estamos hablando de todos los temas y por eso hablo de que además la agenda que hemos planteado para los próximos tres meses tienen todos estos componentes que efectivamente afloran. Nosotros no estamos de acuerdo tampoco con la multiafiliación y con la proliferación de sindicatos, pero nosotros también tenemos una discusión, por ejemplo, que la que saben que la vamos a abordar, en donde están usando el pacto colectivo para arrinconar a los sindicatos. Claro que de eso tenemos que hablar. O del tema de donde están usando tercerización indebidamente también para eso. Pero estoy inmensamente satisfecho de que sea en el Congreso de la ANDI precisamente y el Congreso Empresarial Colombiano, donde en un rango de tiempo muy corto estamos hablando de todos. Me declaro perfectamente satisfecho. No, además el escenario es maravilloso. Y fíjese que la conclusión puede ser, Bruce, que el diálogo social no solamente en la Comisión de Concertación Salarial y Laboral, que es muy importante y está próxima a instalarse, sino también en todos los escenarios, de un lado y del otro. Entonces, aquí están los líderes sindicales, con los empresarios como debe ser. Y en el próximo encuentro de la CUT, ya usted está invitado. Doctor McMaster, ¿van a estar los empresarios o no? ¿Cierto? Sí. Entonces... Vamos a seguir haciendo el escenario de esto. Esto es el diálogo social. Está absolutamente... No, pero lo vamos a consultar. No, ya. Compromiso. En Ginebra le dije a Bruce que un día que estuviera desparchado, me llamara y nos tomábamos un café y habláramos de todo lo que quisiéramos. Bueno, yo sé que es muy difícil encontrarnos un día desparchados. Pero fíjese. Nosotros, mire, hablamos de la migración. Sí, pero de todo esto hemos hablado. De todo esto hemos hablado y hemos hablado varias veces. No, no, ministra, es una culpa porque es verdad que Dios me dijo eso. Yo quiero agradecerle a todos ellos. Yo quiero agradecerles. Les pido un aplauso grande para ellos. Con ellos trabajamos, con ellos nos reunimos en la Comisión de Concertación Laboral. La gente cree que hablamos paja todo el tiempo y no, la verdad hablamos de temas importantes, pero hay que darle más relevancia a la comisión y tenemos que tocar los temas del país. A las dos de la tarde está el presidente Juan Carlos Varela con nosotros, a expresidente de Panamá, está la ministra de Minas y Energía, tenemos el tema social y luego el presidente de la República. Los invito a que almorcemos, vayamos, vengamos y ahora a esta hora también hay un par de almuerzos interesantes, uno de ellos el de Venezuela. Gracias.